Ya se puede jugar una prueba de la nueva actualización de Age of Empires 2 del mes de diciembre, que nos trae algunas sorpresas y nuevos balances de civilizaciones. El cambio más importante es para los monjes, los desarrolladores quieren que el tiempo de conversión sea menos variable. Actualmente un monje se tarda de 4 a 10 segundos en convertir una unidad con una probabilidad de 25%, esto va a cambiar, ahora se va a convertir de 5 a 9 segundos con una probabilidad de 40%. En promedio, los monjes convertirán en el mismo tiempo que antes, pero ahora el intervalo será más consistente. Para los que tomaron cursos de estadística, eso significa que la media sigue igual, pero la varianza ha disminuido. Para evitar problemas con algunas unidades que tienen resistencia a conversión, se ajustó el tiempo mínimo y máximo de cada una de esas unidades, esto nuevamente deja con el mismo tiempo de conversión, pero con menos variabilidad. Además de esto, se incluye una nueva tecnología, esta se puede investigar en el monasterio y está disponible para todas las civilizaciones en la edad de los castillos. Esta tecnología se llama devoción y cuesta 100 de alimento y 150 de oro. Aumenta en más uno el tiempo de resistencia a conversión de todas las unidades, es decir, las unidades son un 15% más difíciles de convertir. Además, la tecnología FE, que está disponible hasta la edad imperial, fue modificada. Ahora cuesta 550 de alimento y 750 de oro, y aumenta la resistencia a conversión en 50%. Si juntamos las tecnologías de devoción y de fe, vamos a tener el mismo efecto que la actual tecnología de fe. Pero con un cambio, la suma del coste de recursos va a ser de 100 unidades menos de alimento y de oro. Además de que devoción nos dará más resistencia a conversión desde la edad de los castillos, lo que viene muy bien para resistir a los monjes enemigos. Y como otro dato extra, los jugadores aztecas deben estar muy felices, porque ahora sus monjes van a tener otra tecnología que les aumente más puntos de vida. El dromón, también conocido como el barco catapulta, tiene un cambio. Anteriormente solo hacía daño con un proyectil, y los proyectiles secundarios eran simplemente decoraciones. Pero ahora todos los proyectiles individuales hacen daño. Obviamente se ajustó el daño de cada proyectil para que sea igual al total anterior. Y los bonos se modificaron, e incluso ganaron un bonus contra castillos. La mejora del caballero se reduce de 100 a 80 segundos. Y ahora veamos los cambios más importantes de las civilizaciones. Armenios. Su bonus que permite a las galeras disparar un proyectil extra, también se aplica a los dromón. Y se corrige un bug con la visión del monje guerrero. Bengalíes. El rata en su versión de arquero, incrementa su armadura en uno. Y el rata cuerpo a cuerpo, hace 20% de daño en zona, parecido a las catafractas. Bohemios. El vagón usita, se ha super nerfeado. Pierde puntos de vida, se reduce el daño, y aumenta su tiempo de creación. Chinos. El bonus de sus centros urbanos, ahora da más visión y alberga otros 5 de población. Georgianos. Su bonus para reparar edificios, pasa de 50% a 25%. Y el monaspa, ya no tiene el bug de daño extra, contra edificios, arqueros, guerrilleros, camellos y shotelay. Indostanos. El descuento en sus aldeanos, aumenta de, menos 5%, menos 10, menos 15, menos 20, a, menos 8, menos 13, menos 18 y menos 23, conforme avanzan las edades. Ese es un gran cambio, yo estoy muy emocionado porque me gusta mucho jugar con los indostanos. Unos. La velocidad del tarcano, aumenta de 1.35 a 1.4. Y comienzan con un caballo explorador, cuando su primer centro urbano se completa, en mapas estilo nómada. Coreanos. Su barco tortuga, ahora puede atacar terreno. Persas. El bonus contra los arqueros que tiene el Zabar, se disminuye de 3 a 2. Polacos. El precio del Fall Bark, disminuye de 125 a 100 de madera. Portugueses. El cañón de salvas, disminuye su ataque en 1, pero gana 1 de bonus contra guerrilleros. Los vikingos. Ahora ganan oro correctamente al matar monjes guerreros. Y esos son todos los cambios que se pueden ver en esta previsualización. ¿Cuáles les gustaría que llegaran para el parche de diciembre? Los leo en los comentarios.